¿Sabes que cuando compras en el comercio de Benidorm, estás dando vida a la ciudad? El comercio local es un vecino más. Te da una atención personal y variedad y calidad en sus productos. El comercio local está siempre cerca de ti y te hace sentir como en casa. Compra en el comercio local y haz grande tu ciudad. Es un mensaje de la Concejalía de Comercio y Consumo, Ayuntamiento de Benidorm. La Concejalía de Comercio y Consumo, Ayuntamiento de Benidorm. Pues sí, toda la vida. Creo que empecé con 16 años. No, 16 a entrenar. Con 11 años así empecé a jugar y desde entonces no lo he dejado. Y siempre dándolo todo por el boli en Benidorm, ¿verdad? Siempre, siempre. Estuvimos en Superliga cuando era división de honor, que lo subimos al equipo y luego estuvimos unos cuantos años, varios campeonatos de España. Bueno, ahí hemos estado. Cuando después se bajó, se bajó por problemas que hubo y empezasteis esta nueva etapa ya metiendo equipos masculinos. ¿Habéis echado el resto para que este club sea uno de los más importantes de la comunidad valenciana? Sí, la verdad que somos uno de los más importantes de la comunidad y se intentó todo porque viendo que… Bueno, yo terminé muy enfadada cuando el equipo bajó porque para mí era mi… yo lo subí. Entonces, que unas chicas que vienen aquí, que están cobrando un dinero, les da igual y bajen el equipo, yo lo sufrí mucho. Entonces, cuando se ha vuelto a subir, pues la verdad que ahora estamos muy bien. El grupo técnico de técnicos también es muy humano, somos todos como muy amigos y se puede trabajar genial. Y eso hace que todo vaya rodado. De todas maneras, por ejemplo, en ese antiguo equipo que estaba en Superliga y ahora en el equipo que está el señor femenino, es diferente porque las chicas de aquí viven en el club. No es como antes que se tenía que traer gente que a lo mejor no le daba igual el escudo del club. Claro, porque cuando empezamos al principio en Superliga éramos casi todas de la casa y dos extranjeras. Pero claro, ya quieres quedar más arriba, entonces ya fichas una más y vas fichando y al final de la casa quedábamos dos y el resto eran todas extranjeras. Entonces, claro, no sienten lo mismo que una jugadora que es de aquí. Y de aquí, la verdad que de equipo de ahora son todas gente de la cantera, excepto alguna, una o dos que son, pero son de Alicante, que no son gente de aquí, que es de aquí, sí, que no son fichajes. Vamos a hablar de tu equipo, el infantil A, que ahora mismo estáis terceras en la segunda fase. ¿Qué posibilidades veis de meterlos entre las cuatro primeras para disputar el campeonato autonómico? Pues, la verdad es que yo cuando empezamos la liga no pensaba, porque el equipo el año pasado, pues, bueno, no llegamos donde queríamos, ¿no? Entonces, este año pensaba que iba a ser, pero las niñas me han sorprendido mucho y estamos terceras, porque no es un equipo que tiene una jugadora espectacular, pero es un equipo, es más equipo y conseguimos eso. Y ahora, si quedamos terceras, que mañana jugamos contra el cuarto, depende de ese partido, si jugaremos contra el primero del otro equipo o contra el segundo. Lo mejor es quedar terceras para jugar contra el segundo. Y el segundo es Sedaví, que es Sedaví del Grupo Norte. Sedaví siempre es duro, es duro, es duro. Tienen dos niñas altas y es duro. Entonces, bueno, nosotros pondremos toda la carne en el asador y esperemos que sí, esperemos que sí. Ahora mismo el Club Volleyball Playas de Venedor, ¿en qué posición le pondrías en la comunidad valenciana? A ver, yo no sé, yo creo que para mí es el primero, ¿qué quieres que te diga? Para mí es el primero. Pero también es cierto que está Castellón, que tiene equipos en Superliga, que está Elche, que también tiene muchos equipos en Superliga y en categorías arriba. Y esos son, a lo mejor, Sátiva también está ahí, pero para mí, ya te digo, no tenemos equipos muy arriba, pero sí tenemos una base muy sólida, que yo creo que otros equipos, pues a lo mejor no la tienen tanto. Incluso que están ganando subcampeonatos en la Copa de España, o sea que la verdad que es un éxito total. La verdad que este año el equipo también, Jaime venía un poco diciendo, bueno, vamos a ver lo que hacemos. Y se ha llevado un subcampeonato en la Copa que muy bien, y no solo él, todos los equipos, menos el mío, pobrecitas, hemos quedado entre los diez primeros. Y ten en cuenta que de cada categoría hay como treinta y pico, entonces imagínate. Es un gran logro. Vamos a hablar del señor femenino, del cual tú de vez en cuando te pones en el banquillo, porque cuando es necesario estás tú con ellas. Sí, lo bueno es que lo que te he dicho de este club, que somos todos muy humanos, muy amigos, cuando hace falta se echa una mano a quien sea. Entonces, en ese momento Ramón no podía estar, que es el que normalmente lo lleva, y yo como conozco a todas las chicas, que muchas las he entrenado, como lleva toda la vida en esto, muchas las he entrenado yo, incluso a la Colo, cuando era cadete la entrenaba. Y bueno, pues a ellas le hace ilusión, a mí también, y digo, bueno, pues yo os llevo e intento dentro de lo que sé, pues ayudaros en esto. ¿Es más fácil, porque tu marido es el coordinador general del club, es más fácil para un matrimonio estar los dos todo el día pendientes de esto, que si por ejemplo tú estuvieras en casa y Ramón aquí todo el día? Sí, es mucho más fácil. Además, él lo dice y lo decimos siempre, él está ahí gracias a que yo estoy metida en esto. Porque otras parejas pues no pueden estar tan metidos, porque claro, el que no está metido no entiende que su marido o su mujer esté todo el día, que si mirando el Facebook, que si metiendo, que si ahora tengo que bajar a ver un equipo, ahora el otro, no lo entienden. Y como los dos estamos metidos muy de lleno, pues por eso. Eso me pasa a mí con mi mujer, que se sabe los nombres de los jugadores de todo, más que yo, porque como yo trabajo en casa y estoy todo el día comentándolo con ella, pues me pasa, tampoco tengo ningún problema. Pues Sonia, esperemos que el equipo femenino suba de categoría, que el equipo masculino, si mañana gana, ya da un paso muy importante para la permanencia y que tu infantil vaya al campeonato autonómico. Bueno, esperemos, esperemos que sí. Yo voy a luchar por todo lo que sigue, entrenando y jugando para que sí sea. Sonia García, una de las más veteranas de aquí, que eso no quiere decir que sea mayor, una de las más veteranas en el volei de nuestra comunidad y alma mater del club voleibol Playa de la Verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Venga.